A otro asunto, ¿no? Para el COVID. Vamos, pues. Lo que sería venir ya, ¿no? La variante Delta, según los expertos, va a ser la Delta en México. O sea, la variante Delta, pues, ya se distribuyó en Estados Unidos. Este es la más exitosa en Reino Unido y en, pues, quién sabe cuántos países, ¿no? Ya son más de 100 países los que tienen la variante y al rato veremos cómo será la más exitosa. En conferencia de prensa, la epidemióloga Roxana Trejo, pues, dio este, como advertencia, este aviso, ¿no? De cómo esta variante, pues, va a irse distribuyendo seguramente en el país. Habría que, pues, estar atentos a esto. No se habla todavía de que esta variante sea más peligrosa que las otras, pero sí más contagiosa, ¿no? Sí, más contagiosa. Y eso también dice ella que es debido a que no hay control en México en cuestión de fronteras, de turismo. Es nada más de que vean las fotos. De hecho, creo que el país, o el DW1, me acuerdo cuál de los dos, sacó un artículo de que en Quintana Roo no hay pandemia. Porque los turistas, pues, andan sin tapabocas, sin espacios, les vale queso. De hecho, ya se han quejado quintanarruenses de que están multando o llevando a la cárcel a la gente que no usa tapabocas, pero solamente a los locales, a los turistas no, a los turistas sí les dejan hacer lo que les da la gana y desafortunadamente son los que traen, pues, las variantes, son los que andan ahí contagiando a todos los demás y a los que trabajan en el sector turista. Pues, es que es obligatorio y debe ser obligatorio parejo, no nada más para los ciudadanos. Lo mismo pasa en las Canarias y en todas estas zonas de turismo español, en el que los alemanes, ingleses, turistas no traen mascarillas, no siguen las medidas y nadie les hace nada. Pero si un español deja de usar la mascarilla o lo que sea, se ponen bien bravos con ellos. Entonces, pues, es un poco injusto, ¿no?, para la gente que vive ahí. Sí, un tema que pasó aquí en Nuevo León ahora, no sé si lo íbamos a comentar aparte, ya me estoy a lo mejor adelantando, pero 50 niños se enfermaron de COVID aquí en Nuevo León en las últimas 24 horas. Al parecer es de una escuela, ¿no? Por lo que yo entiendo es de una escuela. Sí, por lo que yo sé, ellos estaban en una escuela, pero bueno, el gobernador de Nuevo León lo pone en su Twitter literalmente y así, tal cual, dice, en las últimas 24 horas se da un aumento, 50 niños con casos de contagio de COVID. Evidentemente esto hace pensar, y bueno, se ha dicho que no se va a regresar a clases en agosto, por lo menos para ese tipo de clases de primaria, secundaria, supongo, no sé, habría que ver. Pero, pues, hay que estar atentos a eso, porque, pues, sí, ahí anda, ¿no?, el bicho, como dicen. Sí, exactamente, y bueno, lo que dicen los especialistas es que, a final de cuentas, hay que seguir protegiéndose, como lo hemos dicho varias veces y como lo ha dicho en las autoridades, ahorita el grupo más fuerte que trae el contagio es entre los de 18 y 30 años, porque, pues, siguen saliendo, ya se han abierto más cosas, de hecho, hablando de lo mismo aquí en Nuevo León, pues, ya se dijo que se va a hacer más, se va a estar checando más a los bares, a los antros, porque, pues, no están respetando las medidas, ¿verdad?, obviamente, este, ahí es donde se están también contagiando, porque están en lugares cerrados, se están cantando, gritando, y no creo que estén todos con el tapabocas todo el tiempo, y también, por ejemplo, la doctora Morgan Guerra dice que es súper importante seguir con la vacunación y con el cubrebocas, que no nos confiemos de que, ay, es que yo tengo la vacuna, es que, este, ya van bajando los números, ay, es que él es un niño, no se va a enfermar, o si se enferma no se pone tan grave, póngale los cubrebocas, de verdad, que los niños se acostumbran, este, y, bueno, también la Marilu Acosta, coordinadora del programa de telemedicina Centro Médico ABC, y el INDE, ya están trabajando para aumentar los análisis de las variantes aquí en México, porque, pues, es un tema en el que vamos un poco lentón, la verdad. Exacto, exacto. Pues, bueno, se tienen que trabajar más las variantes, ya acaban de publicar, pues, a las 7, 7 de la noche, publicaron ya las restricciones que va a haber extras en Nuevo León por el aumento de casos, y, digo, lo comento, aunque sea un tema muy local, porque seguramente lo vamos a ver en otros estados, el aforo permitido en los supermercados y carnicerías será al 50%, de 5 de la mañana a 12 AM, mercados de abastos, tiendas de conveniencia, tiendas de abarrotes, centros comerciales, zapaterías, etcétera, etcétera, todo al 50%, ya no se va a cerrar en la economía, definitivamente, pero sí que va a haber, pues, una restricción en cantidad de gente, ¿no? Sí, y a las que sí de plano ya les dijeron otra vez que no, ya se las embarazadas, a eso sí, desafortunadamente, pues, ya no van a entrar por un rato. Este, no embarazadas en... En ningún lugar. Este, fíjate que, bueno, este... Restaurante 50%, hoteles 50%, mercados rodantes, mientras se mantenga la distancia, no tienen un límite los mercados rodantes, ventas de equipos de tecnología, pastelería, viveros, iglesias, plazas y parques, fíjense, también plazas y parques, me llama la atención, plazas y plazas y parques, también, este, al 50%, bueno, es básicamente eso, a los que quieran la información con exactitud o con detalle, pues, ahí está en la cuenta de Twitter del mismo Jaime Rodríguez, y digo, punto y aparte, un pequeño paréntesis, yo sé que no es tema COVID, pero hace rato comentábamos lo que sucedió en la explosión de esta plaza, una explosión, ahí está lo que publique el gobernador ahorita, dice, me informa a Protección Civil de Nuevo León sobre la explosión en una carnicería, en una plaza de Loica Basos, Las Palmas, en Guadalupe, se atienden a seis personas lesionadas, hay daños considerables en el negocio, bueno, pues, ahí hay más información. ¿Qué más respecto a esto? Bueno, también, cambiando de tema, pero lo mismo del COVID, este, ya se hace un estudio y se publica en la revista Nature sobre cómo está funcionando la vacuna Pfizer y AstraZeneca con la variante Delta, y bueno, en este estudio que se hizo, es un estudio que se hace en laboratorio, luego de repente puede variar la información cuando se hace un estudio, por ejemplo, con toda la población de Israel, que pues te abarca más personas y obviamente, pues, si cambian los datos, pero bueno, según el estudio que se hace en laboratorio, se dan cuenta que con dos dosis de Pfizer y AstraZeneca, se genera una respuesta neutralizante de un 95% en las personas, y bueno, hacen diferentes estudios, por ejemplo, el análisis de sangre en los pacientes recuperados de COVID, con 12 meses previos, se dieron cuenta que la cantidad de anticuerpos que tenían, no eran suficientes para neutralizar la variante Delta, que necesitaban cuatro veces la cantidad que tenían en ese momento para poderla neutralizar, o sea que solamente teniendo la enfermedad del COVID y haberte recuperado no es suficiente para detener la Delta. Ahora, en cuestión de una sola dosis, con Pfizer, AstraZeneca, solo el 10% de las personas pudieron neutralizar la variante Delta, o sea que una dosis no es suficiente, no es suficientemente eficaz. Ahora, con dos dosis, se genera la inmunidad del 95% en los individuos, pero sí baja la efectividad de tres a cinco veces, comparada con la que era la variante Alpha. En cuanto al caso, pues ya de los números, ¿no? Bueno, hay que comentar antes nada más un estudio sobre cómo se sabe ahora, pues que los seres humanos, los que tienen COVID pueden contagiar a gatos y perros. Hay dos estudios que ya sacaron sus conclusiones y que pues en efecto, es común pues que los gatos y los perros se contagian de COVID-19 cuando los dueños tienen COVID. Esto lo concluye el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Ya digo, es un tema que llamaba mucho la atención desde el inicio, ¿no? Que si contagian, que si no contagian, pues sí podemos nosotros llegar a contagiarlos. Por eso se ha dicho que hay que tener mucho cuidado si hay alguien con COVID, pues que procuren, ¿no? Este, no estar muy cerca de sus animalitos, ¿no? De sus mascotas. De hecho, remarcan mucho esto de evitar a todo costa cuando uno tiene COVID en la familia, dejar que la mascota se duerma con uno, sobre todo los gatos que tienen esta maña de dormirse casi en la cara de uno. Por eso tienen, presentan más síntomas, porque ellos el nivel de virus que agarran. Es muchísimo mayor, porque ellos sí están, pues les vale la distancia, no son como los perros que, bueno, están abajo. Pues ellos, digo, fueron, hicieron un estudio, pues digo, más o menos amplio, 156 perros fueron analizados, 156 gatos y 196 hogares. Estuvieron, pues, haciendo esta revisión en la que hicieron pruebas de PCR y, pues, en 31 salieron 31 gatos positivos, en otras salieron 23 perros positivos de COVID, ¿no? Y en el otro estudio, que se hace en la Universidad de Geper en Ontario, también se estudiaron un total de 48 gatos, 54 perros de diferentes hogares y un 67 por ciento de los gatos, un 67 dio positivo y un 43 por ciento a los perros. Dicen que es súper importante evitar, no tanto porque le vaya a pasar algo a los animales, generalmente no les da fuerte, pero sí para evitar que el virus cambie, porque hasta ahorita, al menos hasta ahorita científicamente, no se ha comprobado que haya hecho un cambio, al revés, que un gato contagie a un humano. Sin embargo, si dejamos que esto suceda, pues, podría pasar, ¿no? Ya está la vacuna, pues, para mascotas, esto en Rusia, todavía creo que aquí, pues, no, 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 pero por ejemplo, en Estados Unidos están vacunando a los animales del zoológico. ¿Ya? Sí. Ya había mi tío y, tengo mi tío. No, pero ya, ya por ejemplo, en Rusia están vacunando a las mascotas, bueno, en Estados Unidos también, yo no sabía de eso. sí. Qué bueno, porque pues sí, este es un tema en el que en una de esas, pues, puede haber otro, otra mutación, o sea, puede haber otro cambio ahí. Bueno, al final es un virus sonótico, ¿no? Es un virus, es un virus que viene del mundo animal hacia el ser humano. Y, y bueno, pues ahora sí vamos a los números, porque hoy se disparan los casos en México, todavía más. no les digo de mil a mil. Ya andamos en los, en los diez mil casos, no me parece a mí, a ver si tenemos aquí el. Nueve mil y cacho. Nueve mil, nueve mil y cacho, o sea, nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos para ser exactos, y doscientos sesenta y seis personas que han fallecido, pero si lo vemos a detalle, esta es la gráfica, esta es la, la gráfica de México, o sea. Mira, le picas aquí y se te desaparece esto, y se ve más para, ayer lo investigó. Ah, mira nomás, qué bonito. Ahí se ve más claro, ahí se ve más claro como hay un subidón de casos, y esa es la tercera ola, no? Esa es la famosísima tercera ola. Está ligeramente más inclinada que la primera, no te parece? Sí, sí, sí está más inclinada, pues es que al final ya estamos todos este saliendo más y pues al final era lógico. Ahora, cómo anda el tema de los fallecimientos? Fallecimientos? Bueno, pues este es el pico, no se ve que haya un subidón, se ve que hay una meseta, no? Sí, como una meseta, los números no están subiendo aparentemente, habría que esperar, yo creo que una semana más para estar seguros. Si en la próxima semana vemos que los números de fallecimientos se mantienen, que no que las que los hospitales están con tráfico, pero no saturados, pues quiere decir que los casos ya no son tan graves y eso sería muy buena noticia. Aún así hay que cuidarse, pues no deja de haber fallecimientos, pero pues también no puede uno volver a cerrar el país. Digo, aquí como quiera, nunca se cerró realmente, pero ya la actividad de restaurante, centros comerciales, todo esto yo creo que va a seguir y esperando pues que nos cuidemos, que detectemos a tiempo el virus si es que nos llega a dar para pues tener el tratamiento y en su caso, pues la gente que le toque vacunarse, pues a irse a vacunar. Exactamente. Y pues bueno, los números internacionales el día de hoy tenemos en primer lugar a Brasil con 53 mil 749, y que por cierto ya están listos para la final y va a ser con público, a ver qué tal va, con público, aunque les van a hacer pruebas, ya sabes, pero bueno, Indonesia sube el segundo lugar, imagínense. Primera vez que está Indonesia en el segundo lugar, con 38 mil 391, la India en tercer lugar con 34 mil 443. Supuestamente van bien. Y el Reino Unido que hoy quitan la máscara, y además hoy celebran que van a ir a la final de la Eurocopa, que suena como los ingredientes perfectos para el desastre, porque tienen todos felices celebrando la Eurocopa y todos felices porque no están usando mascarilla, no hombre, ahí les encargo. Ahorita tienen 32 mil 551 casos. Los fallecimientos afortunadamente no es tan alto, esperemos que sí sigan, pero lo más probable es que los casos vayan a subir en los siguientes días, si no es que semanas. Rusia con 24 mil 818 casos, Irán en sexto lugar con 23 mil 391, Colombia en séptimo con 23 mil 275, Sudáfrica en la posición número 8 con 22 mil 910, Estados Unidos que sube un poquito el día de hoy o más o menos 19 mil 347 casos y Argentina en la posición número 10 con 19 mil 256. Ahí en la posición número 11 se asoma España con 17 mil 317. Ahí ojo amigos de España, también en el top 20 está España, Bangladesh, Irak, Malasia, México, Tunisia. Bueno, México estaría realmente en el lugar 13, en lugar 13 estaría México con los números de hoy, nada más que aquí marca el número de ayer y así nos vamos como Tunisia, Tailandia, Filipinas, Países Bajos, Turquía, que están pues en este lugar del 1 al 20, del 2, del 10, del 11 al 20, top 20, no para para estar atentos a esos países que potencialmente pues puedan crecer. Cuba pues no ha logrado bajar los números, Portugal por ahí también acercándose al top 20 habrá que estar ahí atentos, digo en el en lo que es la tendencia de los casos en porcentaje, habría que ver de los países, a ver, vamos a ver, pues Israel llama la atención, que aumentan sus casos, a ver, vamos a ver Israel como, como país, cómo va, no, y ahorita que tenemos, miren, pues ahí está la, la, la ola, no, la, la micro ola que tiene el, el país, no, Israel, ahí está muy, muy chiquita, pero si está aumentando los casos y en fallecimientos, pues parece que no, parece que no, por ahí a lo mejor una ligera subida, pero pues ese país ya, bueno, tiene toda la flexibilidad del mundo, no, este, está la economía abierta y los casos pues se han mantenido bajos, la verdad, entonces, pues bueno, estaremos como quiera atentos e informándoles a detalle más adelante, vamos pues a, a clima, no, mm-hmm, a recession, a a a a a